Buenas tardes a todos y bienvenidos. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para iniciar este acto cultural por los 400 años de la provincia de San Nicolás de Torrentino con la oración para estos 400 años de la provincia. Decimos todos, Señor, nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por tu inerfable providencia. Tú te dignaste formar y acompañar a tus hijos regoletos para ser pescadores de hombres. Tú les llevaste a la tierra y a la barca de la provincia de San Nicolás de Torrentino a los lugares de misión. Hoy cumplimos 400 años de navegación peligrosa pero apasionante. Agradecidos que proclamamos, gole a mí, Padre condadoso. Nuestro religioso seguirá con su historia siguiendo las jubilas de Jesús. Admiramos su perseverancia en las feces, sus deseos de contemplación y su existente vida misionera. Admiramos con la obra del Maestro. Proclamamos gloria a ti, Jesús, nuestro hermano. El Espíritu confirmó como hijos de Dios y trabajadores del reino a nuestros hermanos. Él les impulsó también a vivir una experiencia única, buscar a los excluidos, a los humillados, a los pobres y esclavidos y volvieron enamorados, Señor. Nosotros emocionados aclamamos gloria a ti, Espíritu Santo, que actúa siempre por amor. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que bendigas a nuestra familia Agustino Recoleta, que nos ayudes a convivir en fraternidad, en el esquema de la actividad, y a comprometernos en servirte, llenos de pasión, en la misión de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. San Nicolás de Plutino, ruega por nosotros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto popular por sobre los 400 años de la provincia de San Nicolás de Plutino de la Orde de los Agustino Recoletos. En vísperas de la gran fiesta de San Nicolás de Plutino, co-patrón de la Ciudad de México. Y desde el auditorio de la Universidad Pontificia de México, saludamos a todos los religiosos aquí presentes, a formandos, postulantes, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, Live e Instagram. Pues quiero agradecer, en primer lugar al director de la Universidad Pontificia de México, al despíter doctor Mario Ángel Flores Ramos, agradecemos las facilidades que nos ha dado para realizar este acto cultural. Hubiésemos querido que muchos de nuestros laicos, tanto de la fraternidad segnal como de las comunidades australianas concretas, estuviesen hoy con nosotros, acompañándonos las situaciones, pues nosotros nos hace en padernos de la tecnología, como aliada, y estamos con ellos, no presencialmente, si en espíritu, desde este auditorio y desde esta Universidad. También agradecer a Monseñor Carlos Viseño Ángel, Agustino Recoleto, que sirve como obispo de la cruz, que esté hoy con nosotros, que haya dado de su tiempo para, pues, seguir formando unidad aquí entre nosotros, a Fray Roberto Framiño Escutia, religioso Agustino, doctor en Historia Eclesiástica y profesor en esta materia, en la Universidad donde nos encontramos. Ha sido decano de la Facultad de Teología, secretario de la Provincia de Michoacán, entre otros oficios. Ya saben que en la vida religiosa hay multitareas pastorales y religiosas. Bienvenido, Fray Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Y Fray Gabriel García de Sanarría ya es de todos conocido. Agustino Recoleto, su día pastoral se ha desarrollado en México, ex alumno de esta Universidad, también gran aficionado de Historia. Octavio Paz, una obra en el Redicto de la Soledad, describe que despertar a la Historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos a la fe. Desde la Comisión del IV Centenario de la Provincia queremos dar a conocer los entresitos de nuestra historia al último recoleto, reconocer los restos de religiosos que han tejido historias llenas de verdadero heroísmo. Solamente así es cuando comenzamos a querer y apreciar lo que nuestros religiosos hicieron a lo largo de estos cuatro siglos con muchas limitaciones y cantidades inventes de ilusión y cariño por su vocación. Soñadores que dieron todo por el Evangelio. Con este acto iniciamos unas prácticas que siguen dando vida a nuestra orden y a nuestra provincia. Religiosos que se enfrentaron a situaciones difíciles, lucharon contra el mal empujados por una fuerza que les da alegría y amor. Nuestro IV Centenario está sumergido en historias que motivan a enfrentarnos a las dificultades de este tiempo sabiendo y dejando que Dios sobre nosotros. México ha sido protagonista en esta historia del IV Centenario de estos 400 años. Aquí venían los religiosos agustinos recoletos a descansar y tomar fuerzas para el siguiente viaje. Esa función venía en el hospicio de San Nicolás de Torentino, situado en lo que es hoy la calle Guatemala en los primeros 80-82-84, antiguamente llamado al rey de los juicios de San Nicolás. Sigamos siendo puente entre culturas, lugar de escucha, descanso. Para los reyes que vienen de otros países y sobre todo para la gente que acompañamos en nuestros ministerios. El Papa Francisco, en la jornada de las comunicaciones sociales de este año 2020, decía que recordar significa efectivamente llevar el corazón, escribir en el corazón. Por obra del Espíritu Santo, cada historia, incluso la más olvidada, incluso la que parece estar escrita con reglotes, los más sorcidos, puede volverse inspirada, puede renacer como una obra maestra, convirtiéndose en una ciencia de Evangelio. Desde este lugar, muy enigmático, desde esta Universidad Pontificia de México, y muy agustiniano, por cierto, porque Juan de Lijalba, si no me corrija Alberto Jarnillo, Juan de Lijalba cuenta la fundación de la universidad y elega para su tiempo, hacia el año 1634, a 15 agustinos que se habían desempeñado en esta universidad como catedráticos. Desde esta Universidad Pontificia de México, iniciamos unas universidades que nos ayudan a conocer, querer y dar gracias a Dios. Las próximas actividades por videoconferencia serán los sábados, iniciamos el sábado 19 de septiembre, con unas crónicas llenas de nombres agustinos recoletos, en la provincia de San Nicolás, que dieron vida por el Evangelio en diversos países en donde estuvo y está la provincia. Damos paso a un señor Carlos Piseño, a Fray Roberto Jarnillo y a Fray Gabriel García, y después un espacio para dialogar y reivindicarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Saludo también a Fray Roberto Jaramillo, de la Orden de San Agustín, que se encuentra entre nosotros para contarnos algunos acontecimientos históricos, y a Fray Gabriel García, que también nos compartirá algunas lecturas sobre la historia de los agustinos recoletos. Doy la bienvenida a todos ustedes, religiosos, populares, y a todos los que de alguna manera nos están viendo a través de las redes sociales. Nos encontramos en este lugar lleno de cultura y protección, como es la universidad muy difícil. Podríamos recordar las palabras del Papa Francisco en su visita a México en el año 2016, que decía, a este pueblo mexicano le ayudarán mucho un testimonio unificador de la síntesis cristiana y una visión compartida de la identidad y del destino de su jefe. En este sentido, me alegro que la Pontificia Universidad de México esté cada vez más en el corazón de los esfuerzos eclesiales para asegurar aquella mirada de la universalidad sin la cual la razón, resignada a muros parciales, renuncia a su más alta aspiración de búsqueda de la verdad. Quiero destacar que los múltiples esfuerzos que está haciendo el Vector, el Padre Mario Ángel Flores, para que esta casa sea un lugar que abra horizontes y reflexiones, en un mundo donde se necesita escuchar el clamor de la sociedad y orar con la palabra de Dios. Felicito a los organizadores de este encuentro y que hayan elegido este lugar para recordar sin un agradecimiento reflexivo por todo lo que ha hecho este lugar en el pasado y que no es posible vivir el futuro si no tenemos en cuenta ese pasado y no es posible vivirlo con esa pasión y esa creatividad a la que nos invita hoy en inglés. El 9 de enero de 2019 tomé posesión de la diócesis de Veracruz, una diócesis que fue la puerta para la evangelización de México. Recordemos que el puerto de Veracruz llegaba a los primeros misioneros a Cristino Recoletos el 16 de septiembre de 1605. Rey Juan de San Jerónimo encabezaba esta primera extensión y hasta el siglo XIX llegaban a México cansados del viaje y en las ilusiones por las misiones que les esperaba un filipino. La historia de nuestra orden está impregnada de testimonios de este espíritu de comunión que siempre ha caracterizado. El Papa Francisco en el capítulo general del 2016 nos pidió seguir siendo creadores de comunión. En estos tiempos la vida religiosa puede caer en la penetración del individualismo, de la autorreferencialidad institucional y de la indiferencia. Me parece por eso sugerente el tema que han escogido para este cuarto centenario, siempre en misión. Tenemos que estar en salida, ir a las periferias, no permitir que la globalización de la indiferencia se quede en nuestras comunidades y en nuestras actitudes personales. Ante las crisis sociales, los alucinos recolejos tenemos y hemos respondido con valentía y con riesgo a través del histórico. La crisis mundial que vivimos nos hace sacar a flote esas limitaciones. Como orden religiosa, hemos experimentado tiempos difíciles. Sin embargo, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente y nos ha sacado de revoluciones, de guerras civiles, de crisis económicas. Por eso les invito a que confiemos en Dios y dejemos nos transformar por él, para que esta nueva época, en esta nueva época, nosotros renovemos nuestra fe tan antigua y tan nueva, con la fuerza del Espíritu, como lo hizo en su tiempo San Nicolás de Puerto Rico. Gracias. Gracias. Aplausos Bien, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para compartirles estas páginas. Felicito la invitación para compartirles estas páginas. a la provincia, que se vuelve por sus cuatro siglos, cifras de nada despreciable, ahora que pareciera que las instituciones sufren por conservarse. Dios los siga venciendo. Vamos a comenzar por el principio. Los cristianos de las ciudades del siglo XIII se encontraban abandonados pastoralmente. De aquí el surgimiento de las órdenes bendicadas, cuyo objetivo será dar testimonio en la nueva sociedad de los valores de la vida apostólica para responder a los nuevos retos que esa misma sociedad ponía a la Iglesia. Tendrán un nuevo concepto de Iglesia, derivados de la Reforma Gregoriana. Un esquema piraridal en cuyo vértice está el párroco de quien los obispos, los párrocos y los mismos bendicantes reciben su jurisdicción. Esto rompe con el esquema tradicional por el cual obispos y párrocos reciben su jurisdicción directamente del mismo. De aquí sus principales características. Clericales. Excepción hecha de los dominicos que ya eran clericos, el resto de los meditantes serán progresivamente clericalizados por la sede en Hostolte, pues esta era una necesidad que orgía en las ciudades. Centralizadas. Se presentarán como un cuerpo único dependiente del único prior general a quien se emiten las profesiones. Así el papado las utilizará para las necesidades más urgentes de la Iglesia, reforzando al mismo tiempo su propia autoridad centralizada. Pobres, frente a los monjes cuyo vat se había convertido en un señor total, los médicantes renunciarán a toda posesión, incluso colectiva, sin aceptar rentas. Este comportamiento para algunos, como Guillermo del Santo Moro, sonaba a elegir. Tampoco aceptarán la nueva economía, característica de la sociedad urbana. No utilizarán el dinero su símbolo, sino que recurrirán a la limosna en especie para su manutención. Citadínas, porque esa era la necesidad. Aquí daban predicación y sacramentos y recibían las vocaciones. Exentas, con base en privilegios para desarrollar un apostolado que los va a diferenciar del clero diocesano, desordenando el esquema jurídico de una Iglesia propia, rompiendo su esquema pastoral, sobreponiendo una estructura más universal, disminuyendo en consecuencia el poder del párrafo e incluso de lo mismo. Además, la gratuidad del ministerio pastoral, haciendo a un lado el beneficio, los riesgos y los derechos de esto. Esto alejará a los fieles de su propia parroquia con las consecuencias económicas que afectaban al clero diocesano. Ahora, exteriormente, la gran diferencia con los voces será el freino, hermano, mientras ellos siguen usando el don, domus, senor. Todo esto hará que por primera vez la sede apostólica tenga un clero que esté tomando otra forma de vida, una comunidad y preparado académica en ella, con el que se pueda, con el que pueda enfrentar a los grupos heterodoxos que llevan su fiel. La primera que surge es la Ordo Fratrum de Francisco de Asís. Después vendrá la Ordo Fratrum de Monte Carmelo, fundada por un cruzado de retorno de Calabria para llevar una vida del tipo heredito. Seguiremos nosotros, la Ordo Hereditario Santi Agustini, que tendrá una curiosa fundación. Nació en 1244 con la unión de diversos grupos hereditarios que vivían en la región de Toscana, decretada por el Papa Inocencio IV, con dos bulas, Incundi Domis y Presencium Pobis, del 16 de diciembre de 1243. Por ellas ordenaba que todos los grupos hereditarios enviaran a uno o dos delegados a un lugar en que los convocara el Cardenal Ricardo del Genival para que adoptaran un mismo género de vida bajo la regla de San Agustín y que eligieran un priori general. El encargado de darle esta organización sería el ya citado Cardenal. El capítulo fundacional tuvo lugar en Roma en marzo de 1244. Lo presidió el Cardenal Anibaldi, acompañado de los abades cistercienses de Falevi Lodi y Fosano. El nombre que se adoptó es el arriba citado. Viendo los buenos resultados de esta unión, la curia romana procedió con su misma política. Y el 15 de julio de 1255, el Papa Alejandro IV, con la gula, con cuena de salubre, convocó ahora ya no a grupos hereditarios, sino a órdenes completas que ya estaban aprobadas y tenían sus cargadores, provectores, privilegios, etc. Es decir, estaban plenamente estructuradas. Estas eran las de San Guillermo y los hereditarios de San Agustín, San Juan Bueno, Gretino y de Monte Favado. Debían enviar dos delegados por cada convento con poder suficiente para aceptar la voluntad del Papa, la cual era que para cada convento, para evitar confusiones en la Iglesia, se debían hacer de varios batallones un solo ejército. El capítulo que llamamos La Gran Unión, tuvo lugar en el convento que fue aprobado de Santa María del Pópolo durante el mes de marzo de 1256, lo que fue aprobado por la hula Liche de Plexi Catholic del 9 de abril. De nueva cuenta, el coordinador de tal proyecto fue el Cardenal Aníbal. Pronto van a dejar la Unión, los Guillermitas y los de Monte Favado, que vivían bajo la regla de lindín, pero sí hubieran otros pequeños grupos. Todo marchaba bien, aunque no sin sobresaltos. Cuando el segundo concilio de León, 17 de julio de 1974, promulgó el canon 23, previo Universitatum, donde prohibió para el futuro la fundación de nuevas órdenes, y ordenó la disolución de aquellas fundadas, pero no aprobadas, después del cuarto concilio de León, 1215. Las otras podrían subsistir, por lo pronto, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo no adquirir nuevos miembros, no adquirir nuevas casas, no desarrollar ninguna actividad pastoral. Solo dos se reconocieron de verdadera utilidad para la Iglesia, Dominicos y Franciscanos, quedando en el predicho Carmelitas y Agustinos. La frase, «In suo stato amere concedios», donde el teipsis fue alter ordenado. Les concedemos que permanezcan en su estado hasta que sobre ellos fuere ordenada otra cosa. Situación esta que permaneció hasta que Bonifacio octavo, el 5 de mayo de 1298, cambió las palabras finales del citado Carmel. «Insólito statu volumus permane». Queremos que permanezcan en estado firme, con lo que ambas quedan debidamente regularizadas. Esto sin duda va a afectar la historia de Aguasores, pues para corroborar la antigüedad de su existencia, los Carmelitas se van a remontar hasta el profeta Elías, mientras los Agustinos van a sentirse herederos de San Pablo y San Antonio, termitaños de la Tebaica. Ahora bien, el impulso inicial de dichas obras, con el cambio de estructura, se fue contaminando en el primer siglo de su existencia, con síntomas que no dejaban duda que los ideales entraban en decadencia. Estos eran tales y tan difundidos que se puede afirmar que las instituciones religiosas, en su conjunto, se encontraban en un estado de desolación. Las causas de esto son de dos tipos, las externas y las internas. Las externas fueron generales, pues a las órdenes y a los monasterios de todo. En primer lugar, la peste negra. El iba a pasar bien a salir de otro. 1348-1350. Redujo las comunidades a pocos viejos. Las guerras, sobre todo en Francia, la de los 100 años. ¿Cuál era lo más fácil de saquear? Los monasterios. La crisis económica. Por estas dos causas, hubo repetidas carestías agrícolas, por falta de mano de obra, y se va a reflejar en la formación de los jóvenes, al no poder sufragar los gastos de sus estudios. Finalmente, el sisma de occidente, ya que cada papa daba privilegios a quien se quisiera unir a su obediencia, y resultaba, obviamente, exagerados. Todo esto dará por resultado una grave recesión numérica, que en los dominicos llega al 80%. Esta escasez de personal provocará la adicción, como blancos, de tantos niños y jóvenes que habían quedado muertos, por lo que no todos optaban por vocación, con la consiguiente decadencia y sin finalidad. El reservar, los estudios y formaciones, dándose ejemplos de individuos que jamás profesaban. O por la carencia en medios económicos, muchos se tornan balagundos, y con ello, frecuentes estándares por el voto de castidad. Crecimiento de los títulos que permitían las exenciones en la vida común, sin los estudios correspondientes. Para los agustinos, lo más golpeado fue la pobreza, con frailes muy ricos y con ventos pobres. Ahora bien, mientras que para los monjes se debió cambiar la estructura, los medicantes se constató que las causas provenían de las personas mismas, y no se necesitaba ningún cambio estructural, simplemente el cumplimiento de sus propias reglas y constituciones. Para superar este estado de cosas, los medicantes van a crear las congregaciones de observancia, y estas van a funcionar porque parten de las bases, es decir, no ordenadas por los superiores. Así surgen varias provincias y los hermanos se agruparán en los conventos reformados. Estas reformas tienen aún una vida más conventual, menos dada a las actividades externas de sus miembros. Así, mucha más oración y ascesis, pero impidiendo la formación académica por los privilegios que contemplaron, lo que le creó mala fama a la reforma. Dentro de la orden se crean congregaciones diversas en un mismo país. En Italia, por ejemplo, entre 1385 y 1581, se crearon 11. El primer modelo será el 80. Después, otro bastante importante, es el desaguar de la carbonara. Y lo cito, este se inició en 1349, porque ahí pertenecerá Frangerónico Serval, que después estará muy presente en Tren. También se tornó congregación de observancia, la desagonia turígena, a la que pertenecerá Martín Lutero. En España surgió la congregación en 1420 y se consolidó después con los Reyes Católicos. Toda esta reforma consistió en la observancia seria y severa de las Constituciones, porque la regla era apta para responder al diálogo religioso de la orden. Más o menos se conservó en este tiempo la unidad de la misión. En España, los primeros intentos por establecer la observancia se dan en la provincia del Reino de Aragón. El primero es el Convento de Fraga, provincia de Huesca, 1412. Después, al año siguiente, se funda la llamada Domus Dei, en Castelli de Rosales, Barceló. Paso a la provincia de Castillo. Aquí, se dará la llamada Reforma Adarconiana. Se aprobó en 1438. Fue un movimiento encabezado por Don Juan de Aragón, el cual culminó con la entrada y la observancia de todos los conventos de la provincia de Castillo. En 1431, inicia su proyecto de reforma en el Eremitorio de Villadubla, en las cercanías de Valladolid. Poco a poco se van añadiendo conventos, arenas, madrigal de las altas torres, etc. El 9 de diciembre de 1438, Eugenio IV formaliza esta congregación de observancia, que había creado el prior general Fray Gerardo de Rivi. Ahora bien, desde este primer momento, hasta que los reyes católicos comenzaron con su plan de reforma, la congregación de observancia estará poco desarrollada. Ya bajo el impulso del Cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros, la observancia tomó fuerza y poco a poco se fueron incorporando los grandes conventos claustrales, Ciudad Rodrigo, Sevilla, Valladolid, Burgos, Toledo y otros. Esto hace que se mitigue la disciplina observada. Su régimen de vida sería Dos objetivos claros. Vida retirada, siguiendo la corriente remédica de la orden, y una perfecta vida común. Las características. Nadie puede tener ni recibir dinero ni bienes propios sino solo el administrador. Los bienes heredados por los frayos pertenecen al convento donde han comenzado. Asistencia obligatoria a los actos comunes, todos y siempre. Quedan suprimidos todos los privilegios personales, vengan de donde vengan. Gran esmero en el resto del oficio divino, desde que no se dispensa a nadie sin fortísimas razones. Capítulo de culpes, lectura espiritual, confesión semanal. Trabajo manual, especialmente copiar libros. Silencio absoluto, que se debe hablar, se debe hablar solo lo imprescindible. En el convento donde hay estudios de estudiantes, viven separados estos del resto de la comunidad, por miedo a lo juicio. La usura es estricta, para salir siempre dos juntos, sin entrarse claves al convento. Actividades, predicación en las iglesias propias y en otras. El prior señalaba quienes tenían que hacerlo. Nombres famosos, San Juan de Salabón en Salamanca, Fran Juan de Alarcón, Fran Juan de Salamanca y Fran Juan de Salim. Los estudios. En las primeras décadas había un desprecio por ellos y por los grados académicos, debido a los privilegios y excepciones que iban a negros a ellos. Luego fueron saliendo poco a poco y se permitió a los más altos, siempre señalados por el prior, hacer estudios de gramática latina, lógica y algunos, los menos, estudios superiores. Tan solo en 1499 encontramos en Toledo un regente de estudiantes en la persona de Fray Antonio de Fuentes, maestro en teología, el único que en la congregación poseía este título. En 1501 es trasladado a Salamanca con la misma función de organizar los estudios en este convento y la de prior. En 1503 se reserva esta casa, Salamanca, solo para estudios superiores. Los estudiantes podían permanecer allí por espacio de ocho años, al cabo de los cuales debían volver al convento que les había pagado los gastos. Para completar la reforma de toda la provincia, el creador general Fray Gracielo de Fondiño nombró visitador en 1502 a Fray Juan Bautista de Nápoles, perteneciente a la congregación de San Juan de la Carmonar, con la encomienda de una reforma completa. Los esfuerzos de Fray Juan Bautista dieron como resultado que el capítulo de Tolero de 1504 unieran a la provincia con la congregación, incluso a costa de liquidar todo para los claustrales algunos puntos. Lo que no fue fácil, ya que muchos se habían dividido a la observancia, más a fuerzas que de ganas. De aquí van a proceder los frayes que llegan a la Nueva España, ya bajo un nuevo superior, Fray Tomás de Villanueva y Fray Antonio de Villasandil, 21 de enero de 1528. La orden de San Agustín, pasamos aquí a la Nueva España. La orden de San Agustín llegó a la Nueva España el 22 de mayo de 1533, nueve años después que los franciscanos y seis que los domininos. los frayos, sin duda, por su necedad nuestra, al pretender aceptarse en estas tierras y no en la provincia de Santa Marta o Centroamérica, como eran los deseos de la corona española. Pertedal que se acentúa al fundar convento en la capital contra el maíz en el abril. No obstante, se les puede considerar entre los fundadores del cristianismo nuestro país por haber desarrollado su labor evangélica en tierras vírgenes, todavía no roturadas por las otras órdenes. Iniciaron su actividad en la Ciudad de México y alrededores, como el hacerse cargo del reciente cuidado hospital de Santa Fe, realizado por el entonces auditorio Don Vasco de Quirogo, donde éste pretendió llevar a la práctica las ideas que el gran humanista inglés Thomas Burr había desarrollado en su utopía, tomando a la vez tres rutas primordiales. La primera hacia el sur, la llamada Sierra Baja, en el actual estado de Guerrero, con Tlapa, 1533, y Chilapa, 1534, como centros principales. De paso, en el Marquesado, fundan el primer convento agustino de Alérica, en Oculto, 1533. La segunda hacia el norte, a la llamada Sierra Alta, hasta la región de las Huastecas, a Tocondilco, 1535, Molamba, en el mismo año, Mestitlán, en el 43, Huamutla, en el 45. La tercera hacia el occidente, el reino Uculepeche, Tiripetío, 1537, Baja Portacáparo, 1540, a la tierra caliente Michoacana, La Huacana y Pongarmá. En total, 112 conventos, que si le añadimos las visitas que el territorio abarcaba con los precios de esta época, nos parece una verdadera epopeya misionera. Ahora bien, reformados, pero con una vivencia de tipo conventual, más cerrada en sinistos, menos contacto con el pueblo, y aquí se necesitaba algo más dinámico, podríamos decir lo contrario. ¿Cómo pudo suceder? Las fases no se olvidaron de la vivencia estricta tanto de la regla como de las constituciones, haciendo especiales énfasis en el voto de pobreza y en el espíritu de penitencia. Con este reforzamiento espiritual, optarán en estas tierras por un tipo de vida más estricto, transformando para ello las costumbres hispanas, hasta ganarse el título de una provincia recolera. Este nuevo modo de vida obtuvo la aprobación del definitorio castellano, presidido por Fray Antonio de Villa Santino, el 6 de mayo de 1540. Lo más importante de este espíritu de reforma es que les dio amplia confianza en sí mismos, lo que produjo una gran libertad y, consecuentemente, una gran apertura absolutamente necesaria, puesto que aquí se necesitaba una vida dedicada a un labor social encaminada a la organización, una vida con una formación completa y autosuficiente para que las actividades de la vida común se pudieran valorar y balancearse con la actividad civilizadora que estaban emprendiendo. Tan distinta era su forma de vida, que recibieron del definitorio castellano una patente fechada el 10 de julio de 1549, diciéndonos textualmente que no fueron a esas partes a inventar orden nueva ni costumbres nuevas, sino a plantar y conservar las que nuestros padres antiguos nos dejaban. Además, nuestra orden carecía de cualquier experiencia misional americana, porque a diferencia de franciscanos y dominicos, quienes ya habían laborado en el Caribe, donde por cierto los resultados no habían sido de todos satisfactorios, era la primera vez que se enfrentaban a un indígena. Quizás este sea uno de los elementos que les permitieron fiarse de ellos, pues como afirma Ricardo en su conocida conquista espiritual, serán los agustinos entre las tres hombres quienes mayor confianza mostraron en la capacidad espiritual de los indígenas. Tal acento es comprobable desde los principios, porque fue Francisco de Vitoria, con los informes que había recibido de los domininos santillanos, en forma dubitativa pone la falta de capacidad del indígena como una de las posibles causas justas de la conquista, mientras que Alonso del Veracruz, conociendo la realidad no buscada, la pone sin embajas como causa no buscindicante de la misma. Para el Agustino, los habitantes del nuevo mundo no eran comuninos o ameques, sino que se mostraban aventajados a su manera y algunos aventajadísimos. Antes del arribo español, tenían sus leyes y sus magistrados, con un gobierno no solo monárquico, sino también aristocrático, castigaban a los malhechores y premiaban los servicios en pro de la república, por lo que no se podía decir que eran tan malas. Por además, un niño, incluso antes de llegar al uso de razón, es verdadero en dueño y heredero. Y para probar que el argumento se utilizaba por conveniencias de otro género, afirma que si fueran incapaces, no podrían pecar, y así ningún vicio se les podría imputar, como si se tratara de rubros, por lo que si se les consideran culpables y tienen juicio de razón suficiente para pecar, por consiguiente, son capaces de tener posición. Además, le dieron suma importancia, no solo al aprendizaje de las lenguas indígenas, sino también a la comprensión de su idiosincrasia. Por ello, desde el llamado primer capítulo, celebrado el 8 de junio de 1534, en el convento de Ocultuco, ordenaron que todos los hermanos, en cuanto llegaran de Castilla, sin importar las bordas y sin excepciones, cada uno debería escoger algún pueblo electo en donde debería aprender la administración de los indígenas. Esto dará magníficos resultados, porque permitirá el que los letrados de la orden puedan ayudar con una eficacia notable en las nuevas circunstancias concretas con las que se topaban sus hermanos en la brega diaria de la organización. Así, Frageloso de la Veracruz iluminaba la problemática matrimonial con su obra Spectrum Condivionum, el que se convirtió en un best-seller de la época, con cuatro ediciones entre 1556 y 1599. La mitad de ellas en Europa era más barata. Caso similar en materia no eclesiástica, Serafra y Agustín Farfán, médico que le ingresó y ayudó a la orden y que, tras conocer los materiales curativos del campo mexicano, publicó la primera obra de su género, tratado breve de anatomía y cirugía y de algunas enfermedades que comúnmente suele haber en esta nueva espada. Otro libro prodigio, entre 1579 y 1610, tuvo cuatro ediciones. También pusieron especial interés desde que llegaron a la reparación académica. Curiosamente, este aspecto iba en contra de la Reforma Castellana, pues los letrados, por tener muchos privilegios dentro de la orden, rompían la disciplina común, por lo que los reformadores optaron por cerrar la ciencia a la misión del fraco. Sin embargo, desde ese primer capítulo provincial ya citado, el guía del primer grupo, Juan Francisco de la Cruz, regresó a España por más compañeros, pero también para buscar un hombre docto y ruposo que le viese antes y teología a los religiosos, teniendo por cosa esencial y necesaria la seguridad de las leyes, de las leyes, así para el uso de la religión, como para resolver las grandes dificultades que en esta tierra se ofrecían por momentos en materia de sacramentos y tribunales. Frase de, como se llama de Ricardo. Fray Francisco, sabiendo que la orden, por las razones han visitado, no iba a encontrar tal persona, se fue al ambiente universitario de Salamanca, y allí pescó al clérigo Alonso Lujieres, mejor conocido tras el ámbito Agustino, como Fray Alonso de la Veracruz. Será él, en mi siguiente y repetido, el primer centro de estudios superiores entre las órdenes de Nueva España, para hacer efectiva la razón de su venida y para cumplir con el mandato del capítulo de 1540. Allí también, fundó la primera biblioteca de que exista constancia en el continente. En este orden de cosas, serán también los agustinos los primeros que se inscriban como alumnos en la Facultad de Teología de la Real Pontificia Universidad de México. Allí mismo, desfilarán por sus aulas miembros distinguidos de la orden, encabezados por Fray Alonso de la Veracruz, quien regenteó dos cátedras aves, Teología de Vísperas y Sagrada Escritura. Si consideramos que fueron 24 los catedráticos que durante el siglo XVI impartieron lo que llamamos hoy las asignaturas teológicas, y que de ellos 12 fueron agustinos, 6 domnicos y 6 del clero diocesano, se podrán apreciar el peso específico que tenía la orden en la formación académica. Con esta estructura alcanzaron criterios amplios que les permitieron abarcar la integridad del indígena en un humanismo cristiano, donde lo primero que importaba era la persona. De aquí la necesidad de educarla técnicamente, a lo que iba aparacada la instrucción y formación en la fe cristiana. Como dice, porque al ministerio del evangelio siempre se debe suponer la policía como a la gracia se supone la naturaleza. Para ello se basará en el método opuesto por Fray Alonso de Borja en la organización del Hospital de Santa Fe, teniendo por lo mismo una influencia que el oídor y después obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Lo que Ricardo resume en estas palabras, tuvieron los agustinos para sus fieles muy altas ambiciones, y este es el rasgo distintivo de su enseñanza, en parangón con las otras dos órdenes. Intentaron iniciar los sitios en la vida contemplativa. La obra material de los pueblos comenzaba cuando ya estaban los más categorizados. Se trató de las fábricas, así del pueblo como de la iglesia. Se trazaban los pueblos en cuadro y todas las calles con salida, siguiendo el modelo de la capital, quedando tan bien fundados y en tan buena planta, que todos parecían estampa de la gran ciudad de México, que es la más hermosa de las del mundo, que puede decir. Se planeaban enseguida las obras públicas, sobre todo las más indispensables, como al llevar agua a las poblaciones con canales que la conducían al convento, a la plaza pública y al hospital. Destacando en esto la de Chiraba, construida por Fr. Pedro Juárez Escobar, quien superó muchas dificultades técnicas. Esta fuente se construyó en 1545 y aprovechaba todos los accidentes del terreno, superando las barrancas con acueductos de pequeña extensión. Enseguida venían la construcción de las viviendas, mejorando con el uso de la ventana la arquitectura prehispánica con solo el hueco del acuerdo. Vas a ver qué nos describe mejor este cambio. Las casas se edificaron bajas a su modo, mas con el cumplimiento necesario para su habitación. De sala cocina y las más con sus oratorios, para guardar sus imágenes y tener ellos su retiro para rezar. Dentro de la traza del pueblo, junto al convento, se crearon como el que repetían salones propios para la enseñanza de las artes holísticas, aprovechando las actitudes indígenas que con el conocimiento de las nuevas técnicas europeas iban a provocar grandes resultados desde los cultivos, mandando a traer a España árboles frutales, flores, verduras y ganados, enseñándolas a cerrar trigo y a un maíz que ya no tenía para que fueran más fácil. De igual manera, los oficios mecánicos enviando a México a los indígenas más dotados o llevando a los pueblos maestros españoles. Pasalén que ponderan los trabajos de cantería, terrería, cantería y almanilería o sanplaje, como él lo llama, porque esto era de suma importancia para la construcción de iglesias y conventos. Ya que con los obreros cantificados se pudieron construir los magníficos edificios que todavía hoy podemos admirar, por lo que no podemos dudar al respeto. Ya que el Jalba a olvidar, por lo que más se ilustraron en el regno y en lo que mostraron la grandeza y generosidad de sus años, fue en la fábrica de los templos y conventos, testigos a la posteridad de la abundancia del regno y del gran número de indios que entonces habían. No se olviden, pues aún después del Kofolishpi quedaron manos para tan soberbios edificios, tan fuertes, tan grandes, tan hermosos y de tanta arquitectura que no nos dejó más que desear. Efectivamente, al decir de los historiadores del arte colonial, los principales ejemplos del estilo arquitectónico, propio de este primer siglo, el arte plateresco, glorece en ellos como en nosotros, dice. Lo que demuestra a plenitud la mano de obra especializada, que se alcanzó en los pueblos a ellos encomendados. Paz de aquí, como ejército máximo, la machada de la iglesia conventual de Pulseo, dibujada por algún escritor español, pero dirigida y realizada por canteros indígenas, como lo corrobora un cartel colocado en la misma, Rai Juan Quimet, Me Peque, Juan Francisco, Juan Quimet, Meizu. Algunas de estas obras eran dirigidas por frayes peritos en este árbol, destacando fray Andrés de Mata y Antón, uno de los documentos más suggestivos de nuestra arquitectura colonial, así como Luis Gilman, o fray Juan de Utrera en Ducareo, excelente arquitecto, que vivió un nuevo modo de construcción para concluir su obra en el tiempo predicado. Estos frayes se preocupaban, en primer lugar, por solucionar las necesidades propias de mi pueblo, pensando para ello todos los obstáculos, pero las técnicas europeas con las diez traspados indígenas se unían de tal forma que, después de aquella carencia, se convirtían en arte. Y así se dejaban, hoy son famosos los carpinteros del Mundo y Tarasea, y los bordadores de todos los pueblos, que estaban a nuestra administración. Todo esto se hacía con las personas mayores, porque con los niños en todos los conventos se reunían a diálogo, a lo que llamaríamos enseñanza de las primeras letras, leer, escribir, contar y cantar, escogiendo ahí las mejores voces para la formación de los foros conventuales. Sujeta, pues, la multitud y reducida a la doctrina, empezaron a catequizarla y disponerla para la administración del Santo Sacramento del Bautismo y los demás. Estas palabras de Dijalma, nos marcan el inicio de la objetiva realización, es decir, el conformar la vida de los indígenas con el león de ellos. Será un largo y difícil proceso, que se inicia con la transformación de la mentalidad indígena, que giraba en torno a una construcción donde ellos eran parte activa en la preservación de ese orden, frecuentemente atacado por delgadas malignas. El método utilizado en la formación cristiana de esta república, va a estar influenciado, como ya dije, por traeros de Borja. Y se debe hacer notar que los superiores tendrían cuidado de que estas actividades fueran uniformes y homogéneas en todos los momentos. También anotaremos dos métodos. El utilizado por el fray Antonio de Roa, cuya dedicación en Monaco era muy plástica, representando personalmente en vivo, la pasión del Señor con las penas del infierno, y la de fray Juan Bautista Moya en la tierra caliente de Michoacán, que era más infantilista. Paso aquí a la evangelización en Filipinas. Como sabemos, Felipe II, el 24 de septiembre de 1529, invitó a Curoteta, ¿verdad?, para que guiara la expedición. Este aceptó en 1570 y preparó la armada que se confiaba a Don Miguel López del Grasco, cofrado y mayor de la cofradía del Santísimo Nombre de Jesús, obviamente situada en el convento de Agustín. A Fray Andrés de Orcaneta lo acompañan Fray Diego de Herrera, Fray Andrés de Edirre, Fray Martín de Rana y Fray Lorenzo de Sanistema, sacerdotes, y el hermano Fray Diego de Torres. Van a salir del puerto de Navidad el 21 de noviembre de 1564, y el 8 de mayo de 1565, se funda la ciudad de Según, el primer convento de Agustín, teniendo como patrón la imagen del niño Jesús, encontrada entre las casas abandonadas por los naturales. Deja como superior de la misión a Fray Diego de Herrera, Yurtaneta, acompañado de Fray Andrés de Aguirre, hace el famoso retorno, el torno a viaje, descubriéndole al Pacífico sus secretos, al entrar en Acapulco el 30 de octubre de 1565. Los primeros tiempos de quienes se quedaron en las islas fueron bastante duros, sobre todo sin una decisión clara respecto a la colonización, porque estuvieron pendientes de lo que les mandara decir a la ciudad de Manila. Sin embargo, ya el 24 de mayo de 1571, se juntaba la ciudad de Manila, se iniciaba la colonización de las islas, y igualmente la evangelización. Ahora bien, los recién llegados, tratarán de mejorar la situación que tenían en la nueva España, a los de los soldados. Para ello, había arriesgado su vida, y los nativos no estaban dispuestos a cambiar sus normas y formas de vida, por lo que optaron por hacer la vida desagradable a los forasteros. Abandonaban los cultivos, todos los vendían las provisiones y bien de sus pueblos. Para la corona, el asunto representaba una empresa mercantil que envía a hacerse rentable, con la comercialización de las especies. Para los orales, se trataba de un asunto visional, visiones que inevitablemente se contratan en la práctica. Ahora bien, ¿en qué se van a distinguir los primeros agustinos? En que llevaron a la práctica las ideas expresadas por Alonso de la Veracruz, en su denominio, denominio yurte, enviaron yurre, ¿verdad? Y entonces, van a atacar fuertemente que no se tenía un justo título sobre ninguna de las tierras de las indies, porque se apoderaron de ellas en contra de la voluntad manifiesta del emperador, que no deseaban ampliar la fuerza de las armas para la conquista. Por lo mismo, ningún gobernador o capitán lo pudo hacer sin su mandato expreso. Para ello, pusieron a todos en entredicho, inclusive al virrey de la Nueva España, si enviaba soldados. Ahora bien, no tenían absolución en la penitencia. No puede ser absuelto el encomendero que tenga cárceles o cepos, o cobre el tributo por medio de la extorsión, igualmente que lo obligue al indígena a pagar en oro sin tener. Ahora bien, y aquí termino. al final, al final tuvieron que darse en la… por las circunstancias concretas que encontraron, y Fray Martín de Rara, de Rara, escribe a Veracruz, y como nadie, si ajusta de estas medidas, sería digno de absolución, habría que aceptarlos, porque no tenían de dónde pagar lo que habían hecho. Muchas gracias. Gracias. El siglo de oro en todos los órdenes y en ese siglo, como bien sabemos, es cuando nacemos. Ese espíritu de volver a las raíces, a las fuentes, esa vida más interior, esa vida más comunitaria, esa vida más apostólica. La provincia de Castilla, como bien nos ha dicho el padre Ferranillo y que domina todos estos temas de maravilla, ahí es donde venimos nosotros a nacer, propiamente como racoletos, pero verán que los primeros agustinos que vinieron a México fueron más racoletos casi que nosotros porque venían con ese espíritu total de entrega, de pobreza, de comunidad, de evangelización, en fin. Y les tuvo que llamar la atención del padre general y decir, por favor, no me atén dando otra orden y me aténganse. Pero un testimonio claro lo tenemos en el convento de Apóstol. Muchos ya lo hemos visto, cuando quieran el que no lo ha visto, que me invite y les acompañe. Y ahí en ese convento, en 1540, verán el hábito agustino-reconético. Y nosotros nos dejamos a nacer hasta 1588. Verán ese sallam pegado al cuerpo para significar ese espíritu penitencial. En 1588, en 1588, como todos conocemos, en el capítulo de Toledo, viene nuestra fundación. Y ahí, el primer convento, nos regalan el de Talavera, al año 1889, en el 90, vendrá el de Montillo, en el 91, el de Nava del Rey, vendrá el de Valladolid, vendrá el 94, el de Madrid, en fin. Para el año 1602, ya tenemos cinco conventos y se le pide tanto a Roma como al general, a los agustinos, que los dejen fundar como provincias. Dependeremos totalmente del padre general Agustino, pero ya nos autorizan a fundar la provincia en 1602, y ahí se nombra como primer provincial al padre Juan de San Jerónimo, que para el 1605, los tres primeros años, se encargará de fundar 11 conventos más. Fue una gran explosión del inicio de la recolección. Cuando se juntan ahorita, el primer capítulo de Valladolid, precisamente, el segundo va a ser en Madrid. El convento de Madrid, 70-80 freiles, fue la sede del vicario general hasta el famoso 1835. Teniendo, pues ahí, el segundo capítulo, los freiles se juntan con toda su humildad para seguir su vida totalmente fenomítica. Y el padre Juan de San Jerónimo, sin decirles nada, pero, para darle un ser secreto, al comenzar el capítulo, le dice, mire, el rey, Felipe III, me quiere nombrar obispo en San Cristóbal, aquí en Chiapa, así me decía entonces. Y no sabemos lo que cuenta, ¿no? Que sí, porque le tenía pena, le daba vergüenza, esto del carcos morir, en fin. Él sentía el espíritu repleto, el sentido de comunidad, por encima de todo. El rey, le dice, mire, majestad. En vez de mandarme de obispo, ¿por qué no me manda con toces religiosos afliotinas? Y el rey, encantadísimo, ¿no? la necesidad, estos, iba a decir una palabra, reiles, no sabían a dónde se me creía. Felipe III, claro que si lo sabía ya le había pasado a Felipe II cuando descubrieron Filipinas, volveremos a esas fechas, y vieron que Filipinas económicamente no tenía nada para la corona. Y Felipe II, aunque en Filipinas no haya más que una capilla, seguiré mandando religiosos. Para Felipe II estas frases te impactan mucho, por encima del bien material estaba la evangelización. Bien, pues el rey se lo acepta como no a Juan de San Jerónimo, inmediatamente escoge a doce israeles con dos criadillos, eran catorce, y como pedían las leyes estas en el Consejo de India, que fueran israeles, doctos y entrados en años, maduros. Pues sí, la primera expedición se cumple, y al resto, pues ya vendrán, no novicios, pero ya teólogos o corristas se harán candidat. Una cosa es lo que se pide, y otra cosa es lo que se tiene. En 1605, pues, se embarcan todos estos castellanos que por primera vez en su vida no conocerían mal, y vienen llegando a Veracruz el 17, decías el 16, yo tengo el 17. Bien, el 17 de septiembre, todavía no echaban el grito, ¿eh? Venían llegando a Veracruz, y un detalle, padre Javino cuantas veces en la escuela lo decía, había que huir de Veracruz inmediatamente. Olvídense, los que conocemos poquito Veracruz, Olvídense del fuente de San Juan de Lúa, pues sí, tenganlo ahí en la isla, pero el cambio climático de Castilla. El viaje de dos meses y medio, tres meses, venían, por lo menos los reyes, los marinos no creo tanto, los militares creo que igual, pero venían derrancados los pobres, inmediatamente vamos de Veracruz, hay que correr para México. El viaje, esos 400 kilómetros, había dos rutas, ¿quién es el famoso investigador de las rutas? Aparecen, lo han visitado ahí. ¿A Puebla? Pues bien, venían haciendo más o menos, 18, 20 kilómetros por día, unos 20 días les costaba llegar de Veracruz a México, y venían como verdaderos jetacos. Derecho de viaje, media tonelada, no 23 kilómetros, media tonelada, pero tenías que traer el colchón, las bobijas, la almohada, tu ropa personal, la alimentación, los libros, en lo que se encargaban de, vamos. Y claro que aquí la corona, ya que tenía los porteadores que te ayudaban a traer todo ese equipaje, Estaban las mulas, los burros, para subirse en ellos de cabalos, y posada tras posada, iban llegando a México. Llegaron el primer lugar a Puebla, los agostinos, pues me imagino que llegaron a Tarascava, Puebla todavía apenas comenzaba. Llegando a Puebla, los hermanos agostinos los recibieron, como acostumbraron al lugar donde era el finco de la colonia, y llegamos a México. ¿Y a dónde llegas a México? Pues donde la corona, entonces, los superiores no mandaban nada. El que mandaba, en México y en el Reino, era el rey. El rey y en México, con subir rey, y en España, pues el Consejo de India se encargaron. Bien, como ellos pagaban el viaje, y no digo que generosamente, sino había que poner mucho del bolsillo, ahí que tenían una casa de alquiler, ahí que tenían unas posadas, ahí tenías que esperar, a ver cuando había barco de Acapulco a Filipinas. Los freines, imagínense, venían desechos, desechos humanamente. El espíritu religioso que traía, y el espíritu misional, una barodia, a recuperar fuerzas. Y para un freine, meterlo en una posada, meterlo en una casa de alquiler, ahorita vienen 12, pero va a haber momentos en que van a venir 40, 50, hasta 60 religiosos. No son condiciones de vida. Los freines, los nuestros, en primer lugar, vieron esta situación, pero le dijeron, la semana que viene nos vamos a Filipinas. Sí, sí, la semana que viene. De septiembre hasta el año siguiente, no había expedición para Filipinas. Pues quédate en el distrito, ahí daremos luego como era la vida en estas posadas. El chiste es que, vámonos a arrancar indo para Acapulco, lo decía el padre Geramillo, que a estas expediciones, y, pues, cuando salían del distrito federal hacia Acapulco, cinco mil gentes acompañaban a los que se iban a embarcar. Porque no eran simplemente 14 reyes, ¿no? Eran viajes que se hacían cada año, cada dos años, tres años, y eran no tres carabelas, sino unos cuantos barquitos más. Más bien, nos vamos a Acapulco, y Acapulco, pues, no estaba en Acapulco, en Palaterra, como se llaman esos hoteles, era simplemente otro fuerte, un pueblillo que se inundaba. A mí me encanta imaginármelo, borrando todas estas realidades que ahora vivimos, cómo eran estos pueblitos, estos fuertes, es de esperar que llegara la famosa nave de China o la de Acapulco, y llegando, ahora, primero que bajen con todo lo que traen de Filipinas hacia México y hacia España. Ya sabéis cómo estábamos divididos, ¿no? Portugal y España, todo aquel oriente para los portugueses, esta parte occidental para España. Pues, órale, descargan unos a cargar. Y vámonos para Filipinas. Acapulco está a la misma misma altura que Filipinas, en el paralelo más o menos 17. Fueron barcos cantidad, y fueron muy bien, antes de nosotros. El de regreso. Ahí estaba la blanca. Resulta que la ida de aquí a Filipinas, derechitos, derechitos, y las corrientes que iban llevando. A la hora de regresar, algunos barcos se tardieron hasta Australia y Nueva Zelanda. Era imposible, no imposible, dificilísimo, encontrar el retorno. Y ahí es donde aprendes de un planeta, expresamente por el rey, te vas y me traes los barcos. Y, ciertamente, como volvió, subiendo casi casi hasta el Japón, y ahí agarró las corrientes que iban hacia América y a la altura de California, pero California en el norte, casi casi el paralelo 40, el que pasa por Nueva York, el que pasa por Madrid y Barcelona, y de ahí, por la costa, bajaron a la boca. Y ahí encontraron esa ruta que es la que se empleó durante toda la colonia. Bien. Nuestros frailes, pues, en 1605, vámonos para Filipinas, llegan a 1606, llegaron a Ceúl, de muy bien, está más abajito que Manila, ¿no? Y a llegar a Ceúl, se encuentran con el obispo aborto, Agustino. Y los vió y dicen, ¡acaréis, estos son de los míos! ¡Si traen mi hábito! ¡Ay, aquí se quedan! Y los frailes, muy obedientes, ¡ah, no, no, no! Las cartas reales los mandan a Manila. Así que dispénsenos, monseñor, y nos vamos a Manila. Ese es el primer viaje. Y de ahí se dan 30 los viajes que hagamos estando en el hospicio de México. El hospicio que los siete primeros viajes, de 1605 a 1630, fueron siete viajes. En total, fueron unos menos 50 reyes los que perturbaran hasta esta fecha. Pero esos primeros viajes fueron totalmente en hospedajes de, como diríamos, casas de alquiler, o tabernas, o posadas, que había. Unas serían, me imagino, del rey, otras serían de particulares. Y esos, los frailes, diríamos, no podíamos aguantar. Durante este tiempo, tenemos ya en el 1621, un capítulo, donde ya tenemos 24 conventos. Y ya se pide al rey, digo, se pide en Roma, se pide al general de los Agustinos, que se funde una orden. No permiten que se funde una orden, pero sí se permite que se hagan guardar provincias con un vicario general, dependiente totalmente del general Agustino, pero a decir verdad, el general Agustino jamás, jamás, nos molestó para nada en el sentido de vigilarnos, checarnos, decirnos, lo que se le informara, lo afectaba perfectamente, y ahí venimos siendo ya casi independientes. Esas cuatro provincias las conocemos, Castilla con San Agustino, Aragón, Cataluña, Valencia, con el Vila, y Andalucía con el Beato, ¿quién era el Beato? Y de acuerdo, Santo Tomás de Villanueva, será después, pero en 1618, en 1618, lo declaró el Beato, y ya en 1621, el amor, la orden, le ha tenido primero, diríamos a San Nicolás, y después a Santo Tomás, es la riquísima, bien, y a la provincia que se funda en Filipinas, pues se le dedica el Santo Presidente Agustín, a San Nicolás, lo que es asombroso, y nunca nos enseñaron, uno lo va aprendiendo tarde, es que nosotros, la provincia de San Nicolás, de todo el estilo, jamás tuvimos un seriano, jamás tuvimos una casa de formación, jamás tuvimos un noviciado, un teólogano, las tres provincias de España, eran, diríamos ya, conventuales, y tenían sus formación de muchachos, teólogos de... ellos son, bien lo sabemos, los que nos van surtiendo de freques, hasta el 1824. Durante 200 y cachito años, la provincia, madre, de San Nicolás de Coentino, de las Islas Filipinas, vivió gracias a... las otras tres provincias de la ONU. Yo, personalmente, no les he dado nunca las gracias, ustedes saben por qué las circunstancias, pero que no se nos olvide nunca, nunca, agradecer al resto de la orden, como luego veremos, que no nos alcanza, pero será otra historia, como a partir de 1835, que nos borran, excepto Montiaguto, la orden se vendrá a resucitar de sus canizas gracias a San Nicolás de Coentino, tanto en España, en Filipinas, como en ir después a ayudar a la Candelaria en Colombia. Tenemos, pues, nuestra provincia en 1621. Tenemos ya todos estos preyes que poquito a poco iban viniendo, y si el viaje de España a México era pesadito, no les cuento el viaje de Acapulco a Filipinas. Otro detalle, que venir de España a México te encontrabas casi, casi con la misma gente, el mismo lenguaje, en una vida, vamos a decir, fácil. Llegar a Filipinas, qué pena que no esté padre Frutos, la responsable de las excelencias de Palabra, la orden lo primero que quiere, la provincia lo primero que quiere, es tener una casa en México. En un principio se lo ofrecieron en 1605, hagan un convento en México, no, 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 que venimos y nos vamos para Filipinas. Esa targada, vamos a decir, ese olvidarse de que en México no tenemos, les va a costar que en los 235 años que estemos aquí, no les van a dar nunca permiso de tener convento en México. Pero sí, hospicio. Los cuatro famosos hospicios, el de San Nicolás, si lo conocen, ahí en la calle Guatemala, lo han visto, ¿verdad? Por fuera y por dentro, en cuanto lo damos, pues, volveremos aquí a verlo. Vayan a la Alameda Central, ahí tienen el de los Agustinos, el Hotel Cortés, hospicio de Santo Tomás, el de los Dominicos, en fin. Todos ellos, la función de estos hospicios de los reyes destinados a Filipinas, llegaran a México sin mezclarse con los conventuales de aquí de México, descansaran, recuperaran fuerzas y se trasladaran inmediatamente a Alcabuelco para partir hacia Filipinas. El padre Pedro, en la resurrección, 1536, encuentra un mesón, a buen precio, barato, en la calle, en una calle que se llamaba calle Real, hoy es la calle Brasil. Brasil. ¿Han visto la catedral? Cuando nos ponemos enfrente de la catedral, la calle de mano izquierda, que sube hasta la lagunilla, esa es la calle Brasil. Si vamos por esa calle, llegaremos a Humberto de Santo Domingo, y la plazuleta. Seguimos más adelante y nos encontraremos en la iglesia de Santa Catalina, aquí en México. en México, ya saben, Catarina, siempre. Catarina. ¿Y ya saben quién era la Catarina? La Catarina. ¿Qué? La Catarina. Unos mil pesos de dinero sablares que no nos podemos saber de lo que valía, de lo que se podía cobrar respecto a lo que es ahorita? Bien, pues ahí estuvieron dos expediciones, la del 37 y la del 45 y 51. Vieron que este caserón era también viejo, no daba todo el servicio que necesitaban y en 1638 un sacerdote nos ofrece un terreno y un caserón, un caserán en lo que es la calle, vía la calle Guatemala. Y ahí es donde empieza, en 1658, es donde empieza el hospicio famoso dentro de nuestra recolección. Los que lo han visto ya ven como está construido, muy clásico, con su lado interior, las dependencias, abajo comunes, arriba las habitaciones, siempre me ha llamado la atención que la parte que limita con el seminario de minería, la escuela donde se estudiaba el arte de las minas, no están las columnas, no están las columnas, ¿quién está hoy en el convento o en el hospicio? No se han fijado en ese detalle, ya saben que todos los conventos tienen patio interior, en cambio este, que lo tiene, porque el seminario de minería no nos lo comió, se lo vendimos en la época para hacer su espera. En fin, pues ya llegamos a este hospicio y aquí vamos a estar desde el 1651, que nunca se terminó de construir hasta el 1841. Serán 729, 21 barcadas que partan de aquí, de este hospicio, a Filipinas. En total serán 717 religiosos los que vayan a Filipinas aterrasando México. Cuando yo llegué a México, me hablaban en la historia y hay algunos que hablan de quiénes son los primeros religiosos agustinos reposentos en México. Me hablaban del padre Cedirre, del salvador Rigo, tú también estás entre los primeros fundadores. Sí. de la historia 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 de la historia. Pues, muy bien, todos esos que nos dijeron, pues te lo dices. Bien, 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 cuando estudias un poquito, o mejor dicho que estudiar, leer un poquito, resulta que en la colonia hubo veinticinco agustinos retoretos mexicanos. Aquí los tengo y sería un estudio bonito para los jóvenes, ¿verdad? siempre a los jóvenes. Si quieren investigar, tanto en la parroquia de Catedral como en Cholula, como en Puebla, en Oaxaca, ahí están sus partidas de nacimiento. Sería un trabajo bonito. Bien, estábamos en el 1621 cuando ya somos provincia, van viniendo los reyes y saben quién vino en la cuarta, en esta de 1622, recién hecha la provincia, pero en Filipinas no se enteraron hasta el 1623 que era un provincia. Francisco de Jesús, ¿lo recuerdan? Y el Vicente, los grandes mártires del Jamón llegaron en estos viajes. Llegaron a un agusticio, en esos días, llegaron a las casas que se contrataban para hospedarse y qué bueno, por ejemplo, el padre Francisco lo invitaron a Oaxaca, mi madre, y él estuvo con los agustinos. Otra tarea también bonita de haber repitido los libros, sobre todo, en Malinaco, es impresionante ver los libros parroquiales, a ver si en algún bautizo, en algún matrimonio o en la crónica diaria del libro de cosas notables aparecen los nombres de estos reyes que estuvieron trabajando este tiempo que pasaron en México para no aburrirse soberanamente en el Distrito Federal. Ahí van llegando pues los reyes y ahí van camino a Irlinas. Insistieron a la colonia una y mil veces disfrutar un convento. Y la colonia que sabía más que los reyes y más que la iglesia, no, no y no. A ustedes los necesito en Filipinas. Si les dejo firmar convento en México, ¿qué sucede? Pues se me van a quedar aquí, van a ir fundando una casa y otra casa y no van a ir nunca a Filipinas. Porque la vida en México comparada con la de Filipinas no tenía comparación. será en 1670, 1681, por ahí, el padre Paio Enrique, de Alivea, como lo sabe, fue el arzobispo de México y el rey y para Corvo Agustino. Una maravilla de persona, según leo en los Recoletos, pues él intercedió ante el Consejo de Indies en Sevilla. Miren, por favor, que si se quedan aquí los Agustinos Recoletos, van a fundar seminarios, van a tener vocaciones, van a ver mexicanos, ustedes se van a ahorrar una cantidad de dinero de traerlos desde allá, llevarnos unos argumentos de estos de Paraniña. Llevo la carta al Consejo de Indies, no procede, se seguía. La corona nunca nos quiso en México. No por mala voluntad, por su necesidad de evangelizar Filipinas. y la obra de Filipinas, pues, uno se queda con la boca abierta. Una vez que tenemos ya en hospicio fijo, la bronca entre la provincia y el vicar de la gente. ¿De quién es esta casa? Entre el año 1660 y 1680, cuatro veces pasó de propiedad. ¿Pero qué pensáis tan brutos los frailes? Filipinas reclama de su casa porque él se la vieron, porque él la hizo, hablamos de 636. ¿Y el vicario general? No. Esa casa la tiene que administrar el genero rato porque los frailes van de España a esta casa, a esta casa, para evitar confiar. Pasaban los 6 años del genero rato, hay, madre, qué broncas. Filipinas, quédate con tu casa. A los 6 años siguiente, cuatro veces cambiamos de autoridades. No creo que los frailes fueran tan brutos como los superiores. Y todo era por el cochino dinero de pagar tributos de mil pesos al general, al vicario general, para mantener bien. En fin, se habla tan bonito y bajarle a 400, bajarle a 200, gracias a Dios por fin se solucionó y se quedó en Santa Paz todos estos proyectos entrefrentes. La vida del hospicio. En el hospicio no podían quedarse según el consejo de indias más que un hermano de obediencia que era allí encargada y un sacerdote para que lo que se ofreciera. Eso en nuestra vida religiosa no estaba gastaba y un hermano religioso verdad muy fuerte que no puede un simple ser superior de un proceso solemne. Fue superior siendo un proceso simple de un proceso solemne. Bien, pues la orden no podía pedir eso y no podía porque tenían razones y la orden de la democracia tiene que ser necesitarlos religiosos para la convivencia para tener una comunidad para atender a los que vivieran. Teníamos aquí el presidente digamos de la casa y venía el comisario con sus freiles con sus freiles lo recibían. Imagínense casas para tres o cuatro freiles es lo más que tuvo el hospicio y de la noche a la mañana te venían veinticinco treinta hasta sesenta religiosos conflictos los hubo quién era el superior en ese momento el presidente del hospicio o el comisario que venía con treinta monedas pleitos pleitos y pleitos somos humanos de llegar al colmo de que cuando iban a la comida si estaba el comisario en el comedor por favor que el presidente no fuera y si estaba el presidente que el comisario no fuera y como venían de distintas provincias pues para evitar malos entendidos es un rebajo lo que se vivió en este hospicio por no tener unas leyes claras como convento y ahí se van turnando las distintas funciones de los superiores de los y de los comisarios de la provincia como se refía el hospicio ante todo el presidente era nombrado por el provincial y sus definidores ya ven que actualmente más o menos es nombrado como un capítulo provincial entonces un capítulo que nos nombraba pero que nos nombró que nos nombre directamente el hospicio no unas casas de Filipinas el hospicio que nos nombre el provincial y una de las cosas que se pedía es que el nombramiento era de seis años no de tres como era lo normal en todas las casas por cuestión de economía eso de estar cambiando y esos viajes que normalmente los comisarios los hacían de maravilla saben donde murió ahora que me acuerdo el padre Juan de San Jerónimo llegó en 1606 a Filipinas en 1610 se regresó a España para traer una segunda balcada y saben donde murió en el estrecho en el estrecho de Ornuz o sea que se volvió con los portugueses como he visto el camino por acá se le haría muchísimo más complicado porque en esos primeros siete viajes bancadas de 1606 a 1637 en México no se quedaba nadie venían de España y todos hasta que no se funda ya esa casa de auspicio de San Nicolás pues se marchan todos y el comisario que vuelve a España para recolectar las reglas pues este Juan de San Jerónimo se regresó por ahí y otros se regresaron por Turquía en fin cada quien volaba para España como podría bien el presidente pues tenía el encargo de velar con la casa cuando llegaba lo primero el pues el famoso checar toda la casa ¿no? saber lo que está recibiendo saber lo que tiene que cuidar saber sus obligaciones con respecto a los reyes y desde luego prohibido totalmente salir del hospicio no tenía permiso de celebrar absolutamente ni una misa fuera del hospicio recibir a los que venían de España con la máxima caridad y en fin atenderlos cuidarlos y todo lo que necesitaran atenderlos en ellos pero eso sí la vida por el cual sigue y después encargarse de que se necesita infinitinas y a estos reyes pues alatémense sobre todo que llevaban chocolate muy curioso chocolate ese de los primeros alimentos que mandaban y que lo recibían aquí o sea tenían que cuidar mucho de la educación de los religiosos como se ha dicho en la primera barcada sí reyes tontos y llenos de años las siguientes barcadas venían casi más coristas que reyes hechos y derechos y es que morirte entre 35 y 40 años era normal si traías un fraile de esa edad prontito prontito se va a acabar en Filipinas y por eso cuantos más jóvenes traerlos en casa a estudiar algunos fueron ahí a la ponte ¿dónde estaba la ponte? en el centro ¿dónde estaba? ahí en la calle de Ateneia y junto al palacio episcopal todavía bueno está ahí el escudo de la UNAM que se apropió y se considera que la UNAM se ejecutó en esos años ¿no? en la ponte bien pues algunos los estudiaban todas la mañana estudiando en el convento y a la tarde también los reyes ya religiosos sacerdotes su clase de moral y vientos absolutamente en el convento la vida conventual pues en un principio nos decía el padre Jaramillo que aquí los conventos que eran parroquias con dos tres seis religiosos lo más retaban las ocho horas del oficio durante las veinticuatro horas del día doce de la noche ahí tenemos los famosos bonfines y a las tres tendremos la prima y después la ures y la sexta y la nona y tendremos las vísperas y tendremos las completas a las de la noche y volveremos a las doce así estaba estipulado en las constituciones más dos horas de oración de oración viniendo a auspicio se mejoró un poquito esta forma de vida las horas se juntarán a la mañanita a las ocho la santa misa a continuación las cuatro horas menores las vísperas a las dos y media de la tarde con completas a las cinco y media los famosos maitines y entre medio las horas de estudio no estará nunca privado el paseo semanal a la ciudad prohibido ir a la Alameda y allá hay muchas mujeres y siempre de dos como los reyes de Montiaguto como me recuerda a mí cuando me ha tocado leer todo esto y esto lo hacemos nosotros en Lodosa el paseo se acuerdan del paseo del jueves en la mitad de la semana el paseo del domingo y siempre juntos siempre juntos claro eramos tanta tanta gente pues aquí en la colonia bueno el viaje a Gallitinas así se regía también esta casa tanto los que venían como los que vivían y cada viaje vamos 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 a Gallitinas con la pena de no poder estudiar aquí el proyecto con las disputas entre la provincia y el superior y mayor el vestido pues ya saben el hábito se hallaba un cancela y todos eh no solamente los recobetos los agustinos franciscanos los ratas nuestra polla rata eran los franciscanos del hábito gris y era era el hábito gris porque no había marrón y el gris era el color de los pobres pues punte el gris me tocó cuando se cayó totolamán ver destruido en el mar el san francisco que tenían ahí con el hábito gris él está también ese sí se salvó el cuadro del padre Antonio Rojo con su diacrucis el cuadro que te bajaron de robarte pero ya dentro de abajo bien las penitencias de cuaresma de viernes todas programadas cumplidas y así se vivía en el hospicio en el siglo XVI lo que privaba en México eran las minas en el siglo XVII en el siglo XVII lo que privaban eran las haciendas según en la escuela los jesuitas llegaron a tener más de 200 haciendas los recoletos más modestos tuvimos cuatro y menos no fueron más que cuatro esos aires que vienen de que hay que tener haciendas para invertir y ser caminero y poder vivir porque la corona nos los va a poder mantener y la orden nos va a poder mantener y Filipinas necesitan y nosotros tenemos que vivir el chiste es que estaban de barata y bien sabemos ahí las orillas de Toluca compramos cuatro haciendas maldita la hora cuatro haciendas las tres de Sinacantepec están cinco kilómetros de Toluca rumbo hacia Morelia Guadalajara no en la autopista que hemos emocionado ahorita sino yendo hacia el norte pasando Toluca derechitos a cinco kilómetros ahí estaba Sinacantepec un municipio grandísimo ahí compramos tres haciendas y llegando a Toluca a mano derecha ahí se compró la famosa de de uno de los padres San Diego esas cuatro haciendas nos costaron ciento cincuenta mil pesos que dinero teníamos nada hipotecarse habla de lo que teníamos aquí en el bolsillo en el hospicio invertimos pero mira nos prestan dinero aquí nos prestan a llevas o censos que llamaban maldita la hora en que nos partimos en esas broncas que pleitos otra vez entre provincial y el vicario general el provincial con documentos por favor vendan esas haciendas cuanto antes porque no está llegando a Filipinas ni un real y en las cuentas cada año siete mil ocho mil pesos de deuda para qué queremos esas haciendas pues como siempre para que la gente mirese que son ricos si tenemos capacidad de comprar quién va a pensar que no tenemos dinero la rendicabilidad pues de las haciendas totalmente nula la administración quién administra las haciendas oye no necesitamos cuatro haciendas cuatro freines para ahí que se entera la corona que está acabando los viajes de los freines camino a Filipinas y nosotros los estamos dejando a que producen dinero en México dejamos administradores si si deja el dinero en manos ajenas ya verás cómo te van te van a pedir y 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 a la hora de la cosecha que la vaca no parió que la polilla se comió el trigo y aquí y eran haciendas han conocido alguna hacienda por ahí ustedes estas del tiempo la colonia con su casa mayoral con su iglesia con levitas con sus dependencias tanto para los criados como para guardarlo mas luego las tierras y si había caballos caballos y vacas y ovejas pero era un lujo y a la hora de la cosecha y a la hora del vaso de leche pues no da mas que debemos tanto y tanto y tanto mas los censos las hipotecas lo que tenemos que pagar por lo que nos han prestado el escándalo que producía entre la gente si antes nos daban por mendicantes pues ahora no nos van a dar por mendicantes si tenemos haciendas y de antes sacar dinero pues es que somos ricos no nos necesitan la gente que les ayudemos y el rey quebranto de la vida religiosa se diría mejor libre en una fiela que en el hospicio en el convento en verdad que resultaba un desastre tuvo que venir el padre alonso leo allá por el año 1811 y ya saben donde estamos en 1811 en plena guerra de independencia a ver que sucedía con estas haciendas a ver que sucedía con el hospicio para estas fechas ya las dos últimas barcadas casi eran en cada una no vinieron más que tres freyes España también ya estaba por los suelos en México perdón en México ya hemos dicho en Filipinas no había absolutamente ninguna vocación religiosa ¿por qué? cosas de la historia pero perconfianza porque los reyes veían que que los filipinos no iban a aguantar las asperezas ni la vida en Filipinas entonces caray si son de allá ¿cómo no van a aguantar? no es que de España pueden venir todos los que vienen y más y más y más y no los necesitamos para nada muy bien muy bien los agustinos llegaron en 1533 cuando tuvieron la primera vocación en 1534 cuando se reúnen en Ocuituco el padre encargado de la iglesia del convento de Pides en Agustín de México se lo deja encargado a uno mismo no llevaba un año y ya tenía la primera vocación en México no quiero pensar que pues a que fuera un azteca voy a pensar que sería algunos que vivieran acá ¿no? pero el primer interés de los agustinos las vocaciones en Filipinas ya ven que absolutamente nada viene por ese padre poder y a ver cómo está México y ve cómo está la guerra que le asusta verdaderamente ve cómo están las haciendas ve cómo está el auspicio y dice esto hay que venderlo venderlo y venderlo cuanto antes y bueno ahí leyendo un artículo muy hermoso pero complicado ¿eh? complicado del padre José Luis ahí recoleció las broncas con contadores con detalles con fuentes la cosa es que diga véndelo por lo que sea pero que desaparezca todo eso pues gracias a Dios pudieron venderlo entre ellos mismos que los compraron las cuatrocientas ciento cincuenta mil al mil ochocientos treinta en cien mil pesos órale los pusieron en un barquito camino a Bordeos y que llegar a España porque ir para Filipinas era dificilísimo embarcarlo lo que pudieron hacia Filipinas en cuestión de ornamentos calces entonces me voy enterando aquí los que reconocimos el convento en Montiaguto la parte vieja ¿recuerdan la imagen de la Virgen del Pilar que teníamos en la capilla? arriba arriba en la sala de juegos al tiempo tiempo me enteré pero no tengo notificación de que se ha abierto de que esa imagen se llegó de México a Filipinas digo en la capilla de Montiaguto vendió pues Jubera todo eso lo dejó en manos de él administradores y que lo que pudieran vender y se fue Jubera como no para España en 1837 en Filipinas conformes todavía con el hospicio la revolución la independencia pues se apropió de todo esto y a la iglesia cuando vienen revoluciones al primero que dan es la iglesia ¿no? nos lo expropió y ahí estamos batallando mandaron al padre Guillermo a otro de Filipinas aquí a ver que solucionara eso el padre Guillermo Agudo entró en Alfaro y Alfaro es un profesor con el obispo de Manila José Arambure un recoleto también muy famoso muy santo bien pues Guillermo Agudo con 36 años eh el padre para tener que los jóvenes también sabemos lo mandaron de Filipinas y provincial de México oye espérate y arregla eso del hospicio pues ahí están muy bien pues como le decimos él vino con con cartas notariadas desde Manila y llegó aquí con el encargado el juez que llevaba atrás mira traigo esto para encarnarme yo te vas para afuera yo me encargo pues lo corrió y lo dejó al hijo al lado y oye venga vamos a ver cuánto podemos sacar y los gobiernos pues con inturbide van con los que vivieron hasta que no vino el Porfirio Díaz no se pudo recuperar y vender este Guillermo todo cuando arregló en 1841 la venta del hospicio ya se fue más tranquilo se lo vendió a Pilar en esa rola de en 100.000 pesos y ya se pidió para Filipinas y con eso se recuperaron de la inversión que habían hecho en San Sebastián bien la cosa es que el hospicio todavía no se recuperaba no se pagaba y saben quién vino a solucionar todo eso? el padre Torino Dominguella 1876 78 en Italia general encargada de Madrid y desde Madrid que frailes teníamos entonces que se relacionaban con el embajador con los consejeros con los ministros el gobierno reconoció que esa expropiación era un robo y los frailes le hacían las cuentas oye y los intereses y el gobierno es cojo perdón el gobierno estaba en la nación en las terras nunca tienes dinero oye es que no bueno pues vamos a quitar los intereses en definitiva que nos dieron otros 100.000 pesos antes de que nos lo declararan totalmente en ruido porque ya saben entrar al ejército de la fe pues el padre Tolibio Miguel ya recuperó ese último dinero y como digo en 1841 termina nuestra estatua en el hospicio un consejo un consejo que no tiene que permitir si estamos celebrando 400 años los 400 años no son solamente el auspicio los 400 años somos nosotros yo gracias a Dios admiro y disfruto los 46 años que llevo viviendo en México que soy parte de esta historia de los 400 años que soy parte de ustedes con los que nos procedieron con los que estamos y cuando a un fregues me dijo a un bebé hay los jóvenes cuánto tenéis que agradecer a los mayores pues yo con mi género y mi rabia le contestaba pues yo acá tendré más que si detrás de mí vienen jóvenes que continúen la obra donde yo he estado trabajando así que la historia no la dejemos para el día de ayer la historia es el día de hoy y la historia la que tenemos que hacer mañana muchas gracias 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 gracias también a ustedes a los que nos están siguiendo por la red a los que están aquí presentes les recuerdo que pues vamos a seguir conociendo más de nuestra historia a través de a partir del sábado 19 de 12 a 1 a través de la página de facebook Agustino Recoletos Vicaría de México Costa Rica en las redes sociales también pues hoy las JAR a las 9 y media han organizado en vísperas de San Nicolás de Conectina en esta apertura un encuentro con el director y productor Eduardo Velázquez él va a estar hablando con los jóvenes de la trata como gramos de la humanidad de la trata en México esto será hoy a las 9 y media y mañana a las 7 de la tarde pues también a través de facebook Agustino Recoletos Vicaría de México por Costa Rica podemos poder seguir la misa de apertura de este cuarto centenario de la provincia de San Nicolás de Conectino dando gracias a Dios por todo esto y por recordando que el año que viene 2021 1941 el padre de Gabriel se quedó en 1841 ¿verdad? y en 1941 regresamos a los JAR de la vida nuevamente aquí a México el año que viene como segunda vez estaremos celebrando los 80 años de presencia aquí nuevamente esto es de agradecimiento y sobre todo de conocer lo que pasó hace un tiempo y como decía muy bien el fray Gabriel de seguida de la historia desde la vida y la pasión por el Evangelio como siempre lo han hecho los que han estado anteriormente aquí y en mi vida gracias a todos mañana a las 7 de la tarde nos veremos en Iglesia de San Nicolás de Florentino en la colonia del Churrusco a Tanasio Sararia nos veremos por las redes sociales que nos han tigra y hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias gracias